Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy alguien que quiere Que quiero jugar Vamos a cerrar esto Ya, ahora sí esto Tren al sur Ya Ya, ahora sí Hola Bruno, hola Pablito Ya llegó la Navidad Todavía no he puesto mi arbolito porque me faltan los adornos Pero lo voy a poner allá atrás Es que estoy pensando en cambiar el lugar de la computadora Ponerlo allá y esto ponerlo acá Porque creo que es mucha iluminación Entonces eso Hola Eduard Hola Pablito, ¿Cómo estás? Corazón, cansada estoy Yo también quiero clavar Oigan, perdónen Se cortó, no sé por qué Pero bueno, aquí estoy tarde un poquito más Porque estaba tratando de verificar por qué se cortó Pero bueno, no encontré una razón lógica exactamente por qué se cortó el stream Pero bueno, aquí estamos Pero bueno, aquí estamos Si se vuelve a cortar igual ya voy a averiguar exactamente qué es Pablito, perdón por no saludar Saludos, saludos por ti Pablito Hola Dax, ¿Cómo estás? Hola Teo, bienvenido ¿Me ayudas a clavar? Es que estoy chiquito Claro, claro Me gusta cuando enseñas tu pulgar Te ves bien tierna Esperaba que me digas Lo que nos va a pasar Escuchen esta canción Por verte una vez más Que no salían Prueba el lugar No, probaremos Hilda, Hilda Hilda es lo que me interesa, chicos Hilda Oh, miren mis brazos Ayer hice hombros Y el lunes hice bíceps Ah no, ¿cuándo hice bíceps? El martes Miren Ya voy a estar mamadísima como mi pololito Miren, miren, miren otros Hola Jose ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cuánto mides? Unos 65, mira A ver Ya vamos a ir a una clásica Vamos a probar a la señora Hilda chichona A la chichona de la Hilda A ver Uy, la Ali como siempre reportando Dice Nueva pasiva Cada ataque básico Lanzamiento de debilidad Aplicar el objeto Ala, ¿dónde está el juego? Perdón, perdón Y es por la tarde Vernos Ah sí Hoy día en la tarde Me toca gluchos y piernas Vamos, vamos Vamos, vamos Hola Richard Hola Isma ¿Cómo están? Bienvenidos Hola, hola a todos Ya estoy orgullosa de mis resultados Miren, ya bajé los brazos Ayer hice hombros Me duelen un poquito Como no había ido hace un mes Al gym, ¿no? Y ya la estoy volviendo a retomar Pero me siento orgullosa A ver, les voy a mostrar mi outfit Así nomás Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Perdonen Aquí está Este es mi outfit Me puse una faldita roja Por la Navidad, obviamente Y porrío, porrío, porrío Esta falda queda bonito ¿Saben? Igual les tengo que contar Muchas cosas que sucedieron ayer Ya tenemos Dos nuevos cosplays Bueno, tres Ahí está Ya están clavando ¿Dónde está Hilda? Uh, no tengo Hilda en esta cuenta No puede ser No puede ser No tengo Hilda en esta cuenta A ver ¿Con qué la llevamos? Fue un daño, ¿no? A ver, ¿con qué la están llevando? La están llevando de recorrer Full daño lo ve yo, oye Pam, pam No También he penedido alimentación Otra vez los vecinos Ali Sí, mis vecinos todos los días clavan Ya estoy cansada Ni yo hago eso No, Ali, no Ali es para el pueblo y del pueblo Pero su corazoncito ya tiene candado Ya comenzaron a cavar Digo, a clavar Grito Esos vecinos no se cansan Ni uno que es joven hace eso Y ellos ya están ahí Clave, qué clave Hola Rubén, ¿cómo estás? Ahora vamos a probar La pobreza Hilda Le vas a meter perro Le grito No, son los albañiles Están picando el piso Porque están cambiando los ¿Cómo se dice al piso cuando es suavito? Azulejo Cerámica Cerámica, creo, ¿no? Venga Venga, vamos ¡Nurda! Tres combatientes Nos mamamos, ¿eh? Hola Joel ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Buen día Feliz inicio de mes Feliz Bienvenida sea la Navidad ¿Qué me van a regalar? Me asustan Digo, me gustan mucho Las transferencias bancarias Sí, en mi país no hay Paypal A ver, ¿qué le han hecho a la Hilda Chichón? A ver Todo lo que veo le digo Chichón Ah, la Burger Como que mi primera está agarradita, ¿eh? Oh, veo más grande la primera, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Junta de la Pulapo No hay Eh Hola Shiro ¿Por qué vas a dejar donde mi pato come frijoles con arroz? Hola Mexa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá seamos de lorito Yo me alejo La Pulapo Pues tranquilamente podría ser mi novio en el juego Si yo soy Hilda Es que se ve rico Gente de papi ¡Pero no te vayas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bode esponja! Te he odiado Y en el fondo, ¿sabes bien? Perdí mi celular En Monibia Ya veo Ya podemos vender servicios internacionalmente ¡Ojalá! Ya me haría Sí Y ahí van mis vecinos a clavar ¡Bong, bong, bong! ¡A la burger! Sí me mata este güey ¡Oh, oh, oh! Lo que no sabes tú Tú, tú Que yo me aloco en el arbusto ¡Ay, era que le da el bong! ¿Verdad? ¡Qué tontita! ¡Uy, ve que están atrando sin llegar! ¡Currele, nena! ¡Hola! ¿Vieron eso? Yo sé por así que te puedo arreglar las estrellas La luna y el sol Y lo importante es el detalle ¿Sí o no? Lo importante es la intención Ya va a ser hora de abrir el oly Yo ya tengo una duda ¡Oh, la burger! ¡Ay, amigo! Como le voy a hacer full daño Voy a tener cuidado Y me voy a hacer un... ¿Cómo se llama este? Cortacuras, creo, ¿no? Por ahí me dijeron Que me ibas a dar el pase Azul, ¿ya volvieron? ¿Acaso ya se puede enviar otra vez? ¡Qué duda! No, era broma No tengo ni una duda Uno se vale Con la ángela Quien sea ¡Qué hey! Con la ángela Quien sea, ¿eh? Turutú, turutú, turutú Decirlo así Uy, no se va a matar el abulapu Cerca de la abulapu Con la ángela Quien sea, gana, pues Qué bonitos Que como les dejo comentando Estos primeros anterior Cuando ya había finalizado Sí, es que se cortó Pero creo que es del face No lo sé A ver si no se corta este Ya que andamos clavando Mi hacha Mi hacha no está de acuerdo Hola, buenos tortes Hola, David ¿Cómo estás? No divertió con la duda Ángela, mucha tira Segunda Lo de la dominión Sí, sí, sí Apúntele bien Ahí voy, ahí voy Qué pendejo Yo me retiro, muchacho Bueno, te voy a ayudar, ¿eh? Yo soy bien, bien comedida Tau, tau Uy, esas angelitas Me tienen podrida, ¿eh? Harás chocolate para los seguidores Hola, Gonzalito ¿Cómo estás? Ya empezamos a manquear Sí, señor Estamos probando a Hilda De ese que la bufearon, ¿eh? Pero la estoy haciendo full daño A ver qué onda Ojo, ojo, ojo Cuau, cuau, cuau Ve, quien sea Se salva con la ángela Adiós Qué sur Me dan la cildad ¡Ah! Qué enamorada estás De tu pelo, los lobos Tus fotos Déjame, déjame vivir Mira Mira Ay, qué tonta Freezer, ayuda Me van a soldear ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! ¡Ve, sin la ángela no puede! ¡Lapu, lapu! Y yo sin el air Venía ángela Somos a bich Ángela ¿Por qué ganean tantas cajas? ¿Le metieron buen buff? ¡Ajá! Mira, condicionados Son las palmas Y la brisa del mar Sí, me exhala Tranquilo ¡Gracias, David! Y la te metió Unos centones Te da unos buenos Pong Soy la Hilda Con esteroides Argentina octavos Sí, ¿vieron ese partido? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué veo por aquí? Ah, no Ahora es un fantasma ¿Dónde iba? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, la burger! Ya me solearon ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡No! ¡La refita! ¿Ali-chan ya se puede hacer stream? Sí, pero el primero me lo cortó No me dejó hacer mucho tiempo Pero ahora creo que este está bien ¿Viste el partido de México? Sí Sí Sí, los dos goles fueron de una de River y el otro de un jugador de Boca ¡Uy! No, me voy a hacer defensa Esa es la pola, pues se está guasheando Hola, Esaú ¿Cómo estás? Bienvenido Alguien me silenciaron Llevan tres días de momento Uno mandó notificación Hola, Yanvil Gloria a Dios en las alturas ¡Ja, ja, ja! ¡Sústico! Ya agarren a la Ángela ¡Gururururu! me lo quitó ¿por qué te silenciaron? ¿qué comentaste? o bueno eso es en el ¿cómo se llama? en el juego ¿me dices? seguro flameaste feo el parche de hilda está en el servidor si ya llegó y ya sabes quién llegó ¿sabes quién llegó? ¿sabes quién llegó? ¿sabes quién llegó? Oye, qué bonito Esa skin de Vexana ¿Quién es esa Vexana? ¿Y por qué su lore tiene un gorrito? ¿Me silenciaste? No, hola Bill Hablen de México, me dijo un compa una vez Y no hablan de ti, es porque no hables nada Pero ya hace más de tres días Y yo tengo normal los 110 de puntaje Muy raro, ¿eh? Hola Jan, Bill, ¿qué tal el corazón? Mira, ah, qué bonito es el lore ¿Por qué tan pintudo? ¿Qué es esto? ¿Qué lore es ese? Oh, chiquillo Me duele lo que me pegan, ¿eh? Voy a ir arriba Ah, qué ascula Ángela Le hultió Qué odio Ángela Pendega Mierda, ahí su flancho Qué rabia con las ángelas Qué rabia con las ángelas ¿Es la vid de Bessana? Hola corazón Alí, soy la Ángela No me odies Qué pesado, ¿eh? Tocu, 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 tocu Venga, ven, ven Uy, la Ángela tiene full daño, ¿no? Con razón me va a agarratísimo esa hueá Uy, me hago atenida o me hago radiante ¿Qué hicieron ustedes? Yo con mis skins de salud Espera, sí, sí, ya llegó Raúl Pero murió Bueno, murió ¿Al qué costo? Salte, salte, salte Está yendo por la Bessana, ¿eh? Porque tiene la VIP nomás Oye, ni Bessana Si de un lorzazo te mata, ¿eh? Alabaré, alabaré Alabaré a mi señor Sí, vean al ángel La sucia Salen, salen Bienvenido a Anderson Pascual Anderson Pascual Coraza de fresa No, yo digo por el daño mágico No por el canso Me va a agarratísimo el primer azul, Ángela No No Te va a llenar la maté ¡Vengonzo! ¡Hola, Boris! ¿Qué hice? Pero Ligan, ya no tengo dinero para salir a pachanguear No sabes todo el dinero que gasté en el aire acondicionado Ya también merezco Y le soy nuevo, pero antiguo Otra vez ha sido de sonar la cama ¿Verdad, oye? Era mi venganza Chuu, se fue a pachar, creo que nuestro dairo de Vamos a escuchar pachar Todo el día, probablemente ¿Tenemos dos junglas? Bueno, se están aplaudiendo Sin manos No, la activamos la ulti, viejo Sí, se murió Me va a curar un ratillo Sí, pega Hola, yo soy, ¿cómo estás? Es que mucho kill le quitan al dairo Pero el dairo tenía que ejecutar No entiendo por qué no robó Aurelio, gracias por esas 10 estrellas Mi estimado Y ahora sí vamos a arranquear Bueno, ahí les leo el parche Por si no vieron que llegó Pero ya llegó Ayer creo que llegó Aurelio Crow Martínez Regalo 10 estrellas Para tus whiskas Ya, bugearon a Alucard Mucho ojo a los min Alucard, eh Bugearon a Isla Nueva pasiva Cada ataque básico El lanzamiento de habilidad Aplica al objetivo Una acumulación de marca del desierto Que reduce la defensa física y mágica Del objetivo en un 4% Pero, acumulándose hasta 6 veces Pero el efecto eliminado El ulti efecto eliminado Ignora el 40% de la defensa física Del objetivo con acumulaciones máximas Eso lo eliminaron Bugearon a Belerick también Nuevo efecto Reduce el tiempo de enfriamiento De en un segundo Cada vez que se activa espinas mortales Y el enfriamiento de 12 a 9 segundos De 14 a 11 segundos Eh, voy a volver a bufear una IV Se mejoró el control de IV Y las habilidades de la línea En el juego temprano La habilidad 2 Efecto de ralentización De 35 a 60% A 50 a 75% De ralentización Se optimizó la precisión De los rangos de golpeo Deslizamiento E inmovilización De los bordes El efecto de ralentización De 60% A 75% Es que su ulti Ya está Ya volvió como estaba Y bufearon a Alice No, no sé si la usan Pero igual ahí Le bufearon la ulti El daño base Ah, oh Pero no sé si sea buff O, o Bueno, no sé Nerfaron a Caja Nerfaron a Martis Nerfaron a Bueno, bufearon a Lapu-Lapu La ulti Su ulti Las habilidades utilizadas Durante la transmisión Generan 3 veces más Bendición de valentía Y la pasiva La ajustaron La habilidad 1 Ya no activa la pasiva O sea Esas flechitas Creo que ya no la activan La pasiva Vane Como combatiente Que inflige mucho daño Vane no puede apoyar A sus compañeros de equipo Cuando está rodeado Por lo que estamos Mejorando sus habilidades De control La ulti La duración de control De 0,4 segundos A 0,8 segundos Nerfaron Nerfaron a Paquito Nerfaron a Benedetta A Kai A Digi ¿Por qué a Digi? ¿Qué tenía que ver Digi? Le nerfaron la ulti El enfriamiento Buffearon a Healos La ulti Le redujeron el enfriamiento Nerfaron a Farsa A Lilia A Leslie Se redujo ligeramente El daño Que Leslie Desde el juego medio A juego tardío La habilidad 1 El cooldown De 5 a 2 segundos A 5 a 3 segundos Ataque con daño físico extra De 85 A 135 A 85 A 110 Noticias informativas Con la Liban Ahora Visión mecánica La habilidad 1 De Angela Y la habilidad 2 De Florin Expondrá la exposición De su objetivo Durante un breve periodo Después del golpe Es decir Que lo pueden soñar Con eso Obviamente La habilidad 2 De Estés Otorga continuamente Visión Al área objetiva Y se ajustó La duración De otorgamiento De visión De habilidad 1 De Matilda Y la habilidad 1 De Caja Para estar igualados Con otros héroes De apoyo Eso es todo Uh baby Uh baby Ya vamos Ay no sé Si Coquito Quisiera jugar Pero a ver Lo invitamos Hola monor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh baby Uh ¿Sí escuchan la música? O yo nomás La estoy disfrutando Ya Ahí lo voy a dejar Bueno no cuesta Modo furro Agresivo Activo Yo si había leído Esos parches Pero no pensé Que iba a llegar Tan pronto Hace calor Y me duelen Los hombros 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 Hasta aquí Ahora me quedo Hoy día A ver Hoy día es Primero Primero A ver Una Dos Tres Uh De treinta y uno Le quitamos Cuatro Hola Sebastián ¿Cómo estás? Uh baby Uh A ver Espéreme Voy a sacar La calculadora Exploration Ya a ver De treinta y uno Menos cuatro Serían Veintisiete Por Venga Allá Veintisiete Por cuatro Uy no Qué maldición Estoy pagando Ya Veintisiete Por cinco Bueno Voy a tener Que ser cinco Muchachos En casa Hay que andar Como venimos Al mundo Chutitos Yo solo Para mimir Porque así Me siento Fresquito Uy Tengo ganas De sacar Nana Pero no Tengo ganas De sacar Nana Pero no Cuídate Davidcito Adiós Voy a vender La play Cuatro ¿A cuánto La estás vendiendo? Vendemelo Aunque yo quería El cinco Pero Pero bueno Espéreme Me voy a amarrar El pelo ya ¿Qué hace calor? Hace calor Bueno Estamos a veintiséis Grados Pero igual Me hace calor Uy Sacaron Atlas Saquen Digi Pues Aunque está Nerfeado Para el Iván ¿Jugaste con Natalia? No Hola ¿Qué tal? Este No No sé ¿Sabes Natalia? No me gusta O sea No es Es que no me gusta No sé usarla Y no me llama La atención Usarla Lo bueno Es que sí Molí Está bastante En Early ¿No? Al A treinta y dos Y no siento El calor Alí puedo jugar Contigo Claro La siguiente Te invito Estamos a veintiséis Grados Pero yo siento Calor Estoy caliente Chama Ay Bueno Vamos a Sacar El Nidio Aunque Igual Yo creo Que debe Ser Porque Le Esperan La Última Sensación Térmica De Treinta Y Seis Ni Ochi Bueno Ahí Vamos Ahora que Se levantó El paro En mi País Ya Esta Semana Bueno Este Fin De Semana Voy a Comprarme El Micrófono Y así Ya no Voy a Escuchar De Aquí Bueno Ya no Voy a Usar Esto Y Voy a Solo Utilizar El Micrófono Y Y Un Escritorio Pero Voy a Hacer Los Cambios Como les Sigue Esto Lo voy a Poner Atrás Y Allá Aquí Va a Venir Mi Mi Roperito De Atrás Hola Oscar ¿Qué tal? Fue Fue Más De Duo Creo Que Nos Tocó Con Un Trío Tocó Me picó el ojito Me picó el ojito Mono Valir Me volví Esta temporada Solo He estado Spameando Valir Jamás No pude No pude Escapar De Mis Arbientes En Y Vamos Necesito Recuerdos Turururururú Oh Sacaron Alucar Pero Al parecer Si está Bofeado Lo que me gusta Sacar de Valir Es que Puedo Zafarme Con La Ulti De Varios Ya sea El de Franco Ya sea El de Franco El de Atlas Y se Me hace Fácil Zafarme De Eso Gustaba Más Cuando salí A tu Cama Pero Si sale Mi Cama No Mucho Pero Ya Es pesada La Lilia No 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 Cuidado por las emboscadas El enemigo ha sido asesinado ¿Por qué puje a Lilia? Para tu casa reina Que buen gancho se ha entrado el franco Yo soy top Lilia Pero con eso que le bajaron la segunda Lo veo difícil Si está feo Le voy a rebajar el volumen Pucha la Lilia puñadora me salió Un enemigo ha sido asesinado Cuidado por las emboscadas Corre Luto Oigan parece que si está bueno el Alucard Le da fuertísimo Creo que hay que ir a atacar a la tortuga Necesito refuerzos Atacen Atacen Me mató ¿Por qué corrí para ese lado? Tu corazón te falla Que Lilia más tonta Buenos días ¿Cómo estás? Todavía recuerdo que me reportaste Nerfearon a mi Lilia Si la nerfearon Creo que la segunda Si no me equivoco No era yo Era Patricia Yo jamás Jamás De los jamás Se reportó a mis seguidores Ahora que me digas Pues Ali No Ali No me reportes Soy el Dark Y el tu seguidora Si no ¿Por qué me vas? ¿Por qué me vas? ¿Por qué me vas? Casi me revientan Hola Yamil ¿Cómo estás? Bugazo mental Que tú me reportes Premio cástigo Tus vecinos andan trabajando No No Tengo lag No 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 me acuerdo Venía Sabach No Le quitaron su sabach Pico Le robó su sabach Me ha salido pitahí en todo el cuerpo No sé si conocen qué es el pitahí Pero toda la espalda me salió pitahí Creo que eso es cuando te sientes harto calor en tu cuerpo Y te echas agua fría Cuidado Cuidado Si tengo lag ¿Eh? Casi casi que le entra bien Pero le entró mal ¿Eh? No Ahí se marchó Carriame, bebé Bye, bye, bye Ahí está el atlasiño Cuidadiño, eh Gárralo, gárralo Y salvada, eh Hola Pedrito, bienvenido a nuevo Gracias por venirse a la familia A la burger Me lo pusieron a anuncio, creo Difícil que lo matemos Va a activar su buggy, ese cúdum Llegó asesinato Llegó asesinato doble Llegó asesinato doble lo más molesto de valir es la segunda cuando te le quieres acercar y tirar la segunda ya no lo puedes matar que rabia sin comentarios 15 meses y el alucard va 12.05 esta cosa nomas de congelar si 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 amigo amigo ustedes son pareja eso ya no alucard va a carrear oye está bonito ayer me hice una trenza para que no se me enrede el pelo y peor se me enredó así que me voy a bañar otra vez voy a lavar el pelo otra vez oigan y donde está mi mi marcador el amor el amor aliván cómo estás bienvenido me salió un granito ay por qué estoy en esta escena ya ya ahora sí tu 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 alas prensa creo que era ahí no ya quien más protegido va a dan va a dan aunque james si te pilla bien con la segunda en la ulti belleza te mata pero no feliz mes de diciembre ramiro yo soy más llega la navidad jingle bells jingle bells hay una canción un vídeo que me hizo reír que den cuando llega la navidad en brasil y había un niñito que cantaba jingle bells jingle bells la nato no responde no me hiciste nada ese día solo leí que tenía muchas clases y ya no me pude conectar y después le empiezan a hacer le empiezan a hacer un ah un ah uuuu que va a falta banear martis bueno le van a el feron ya no sé si si sea viable bueno ya lo banearon la bresting navideño sí a ver el viernes o el sábado voy a armar el arbolito voy a hacer un like y voy a armar el arbolito hoy día tengo que ir a recoger mmm un escritorio que compre y este ya mañana viernes voy a ir por los ahornos del arbolito mi arbolito es humilde no se van a dar rey ya y Juan Julio con las esferas navideñas ehh cae todos los lunes hay sorteos dejen su i-notify muchachos yo te protegeré el enemigo está seleccionando ala burger se me piqueo lolita vieron por hablarles sobre mi itinerario eh bueno y después este voy a ir a comprarme un micrófono y ya quiero comprarme primero el escritorio para así poder acomodar el micrófono aquí los micrófonos son así es cierto haces cuere ay 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 ya tu 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 te hago cuere más tardecito te cuento que ah les cuento que me estaba comprando un cosplay de navidad ¿no? uno así bonito pero no me hizo les cuento no me entra no me entra aquí las chichotas y la cintura lo demás y me hace muy cortito así que voy a tener que buscar otro traje los que si me hicieron fueron uno de caperucita roja y posiblemente transmite después ah uno de betty de los pigapiedras y cuál eres el otro y de mario y luigi quien pega más la isla o bruno ah depende en ley la isla por la distancia pero igual bruno a ver que amo muestra este no sirve ahmm no no me entró ese de navidad que te mostré no no me entró ayer fui a recoger pues y no me entró jefe dije eso es a mamá que no bruno si es pobado bruno bruno si bueno igual porque tienes ese y varias maneras de escapar mmm la nana me preocupa la nana me preocupa la nana me preocupa por que me cancela la consulta y su molina eh para no se preocupa la nana me preocupa la nana me preocupa por que me cancela la consulta y su molina eh para no se preocupa el vamos la la que me dice quien pega más el amor o el odio el odio fin de vilmah no es vilmah es betty 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 la de vestidito celeste no había de vilmah si lo había de betty Pero igual, igual, igual le hago. Vengo, venid a por mí, pero con la molina destapada, eh. Ya se lo robaron. Siempre dije, ¿para qué chuchas sacan argos, jungla? ¿Para qué? A ver, dígame. Ahorita me voy a tintear. Como envidia a tu silla, el amor es la alimentación de un futuro odio. El odio pega más fuerte, el odio lo haces con rencor. Bueno, sé, depende. Hay una frase que siempre decían en mi colegio que era, del amor al odio solo hay un paso. Por el odio y el amor solo hay un paso y no me acuerdo qué era. Niña, mamá. Niño, mamá. Niña. 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 ¡Sali! Ahí se murió Me acuerdo que había un compañero en el colegio Que siempre me molestaba Y yo lo detestaba Así a morir Y decían pues Ay, del amor al odio solo hay un paso ¿Qué paso? Que le den un machetazo ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Desprese, te intercamo! ¡Ve, sana, pende! Menos los que se van a afectar ese No se les perdona Del odio no es el amor Y del amor el odio Me duele la lengüita Hay una telita Debaja nuestra lengua Bueno, no sé si la tienen ustedes Pero yo tengo esa telita Y me duele Yo, yo, yo opino Que por amor Podemos hacer muchas cosas bonitas Demostrar Dar afecto Y todo lo más Pero por odio Nos sale todo lo malo Porque necesitamos Algo de venganza Algo así, ¿no? La mía amiga me odiaba Pero ahora somos novios Ay, no No, no, no asesinado doble que guberman mamá me canceló la ulti pero bueno ¿por qué me preguntan esas cosas? a la burger se solea nuestra vea ya hay que ir a dankear abajo alito se ya se enamoró porque andan románticos en navidad llega navidad y yo sin ti en esta soledad recuerdo el día que te perdí desde donde estés pero en verdad por tu felicidad hoy brindo en esta navidad para que sacan a ¿cómo se llama? Argus jungla como si hirviera esa huevada me cagan los randoms borracho y loco feliz navidad inmundo animal igual para ti somos aire somos libre somos del uno para el otro te amaré por siempre uy tan rápido carga su ulti de la nana what ah la burger con razón se había hecho libro ahora se va a hacer ralentizar ya te conté por andar dando besos como el guerreo con la novia uy qué penetrán les gusta más a mí me gusta el chocolate 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 es tan delicioso no puedo con tanto dulzor y yo te amaré no sé por qué saqué Lola de lo que yo me pregunto hay un filtro del Grinch a ver vamos a poner es este odio la navidad pero se ve raro nena no te peines a ver el Grinch yo te amaré ¿cómo se escribe Grinch? así el Grinch uy Grinch escribió se van a atrasar el Grinch así como que asco el panetón de chocolate a mí me gusta el panetón de chocolate aquí nada más gozo esto fue en contra pero no no me gusta nada ala qué pesada la nana pero ¿por qué la atacan al tanque? what the fuck se hizo ralentización la nana va a estar imposible bueno no es tan imposible pero va a estar difícil que pueda voltear bien a no hacer que lave los arbustos porque me va a cancelar la primera el Uber después la nana con su molina con su ulti tiene que decir el Paco un día la vida se nos acabará a todos Johnny Depp no TF no TF hice TF hola Eric cada filtro que pillas la única vez que pasé en Navidad me acuerdo me acuerdo que fuimos a buscar a última hora gorritos de Navidad y no pillamos ningún rojo solo habían azules y me acuerdo que solo pillamos azul y verde y yo me compré el verde y dije ah ¿por qué habrá ido Argos con la I en Mítico todavía? no sé si sea viable eso o sea Sai ya te acepto pero Argos está raro raro Argos jungla gorrito verde es de Grinch ah tú y yo escondidos en el arbusto no sé piénsalo tú y yo campeando tú de Badang y yo de Guinevere uh no creo que podamos carrear está feo tienen mucho control de área yo sí tengo pero ya ves que mi ulti es super cancelable con la primera Luber me la cancelaba viste y no tenemos daño para lo peor y están toditos pediados alguna película que te guste no veo películas ah pero hay una que me gusta que bueno no sé si es una película creo que es como un tipo de anuncio la hasta fea la Gritel no debí haber sacado Lorita no ha ido mucho en la partida tampoco pensé que iban a sacar Nana pero bueno no ya no jugamos con Coco voy a sacar Nana tu super arbus es de jungla no no es de jungla va mejor de side Wakanda forever no no vi todavía Wakanda hay una que es de pianos creo que es piano mágico o el piano mágico algo así me gusta mucho esa película me trae buenos recuerdos ahí está uno a ver voy a sacar Nana con esa build que le saco ese random he visto que sacan Harley de jungla cuando es bueno sacarlo no lo sé hay unos Harley que son super escurridizos depende de como lo sepas usar pero creo que es mejor piquearlo ya sea de cuarto o último pick porque te pueden sacar caja saber le hacen counter caja saber después si te sacan todo eso ya no vas a poder hacer nada perdón Coco no debí sacar Lola ese piqueo solito automático no Harley es daño mágico ajá Ana y jungla igualmente cuando sacas Hanabi uy sacaron Martín nomás era que van en Martín ¿por qué ganaron Melissa? ese Argus de adorno ajá el enemigo está seleccionando de encarcelamiento yo saco estamos de jungla que opinas sirve bájale el aire bájale el aire leo mor o leo mor no no creo me duelen los bracitos digo me duelen los sombritos la o con flincho si no o con parpadeo cielos que maciza me duele aquí que maciza a ver cuando estiro así me duele me duele el corazón Harley porque me gusta la sensación cuando después de hacer ejercicio no ve que te duele el músculo macur que aquí le dicen me gusta su sensación de dolorcito se siente placentero se siente placentero la llevo con flinchot la veo feo con flinchot voy a llevar con parpadeo para el corazón a tu potente la nana me voy a probar la bula a ver esa que se hizo la otra nana aunque la veo feo esa bula pero no estuleo como si no hubiera un mañana no tenemos tanque me gusta la macurca de jean mira Ana tú ya estoy agarrando músculo muy pronto voy a estar brazuda voy a echarme la proteína a ver ya nada tanque no hay tanque verdad si es cierto no hay tanque compartiré todo contigo porque somos amigos siempre le digo eso ay que bonito ese skin me gusta ¿vale? Estamos perdiendo nuestro tiempo ahí Uy, agresivos, agresivos, eh Hola, yo soy... Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Quién es más fuerte? ¿Nana o Ángela? Ah, no sé Nada, aunque Ángela le hace daño mágico igual revienta Estaban flameando a la Laila ¿Por qué sacó Laila, eh? Ni modo, cuando sigues en stream regresa luego Ángela protege más La verdad es que ya no sé cómo sube nada Mítico estos, pero de que se flamean horrible Se flamean horrible Bueno, como se están flameando Nada, solo para tener esto un día de soporte Ahora sí quiero recibir, compañero Hola, Jorge, ¿qué tal? Una para la pequeña niña que vive al final del campo Yo gané a ver, ¿qué tal? Chauha me acabo sola Chauha me acabo Chauha me ha dadgada Chauha me ha fio Chauha me ha fio Chucha Y un lorzazo Me voy a bajar toda la vez No, no, no Hola Nelson Entonces nada, tanque Yo quiero ver a Liz flamear Le dice Bueno, en ley quizás ganemos Por los dos ADC que tenemos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo retirado Asesinado Más flamenos tocan Paolo, dime Si he ido al gym Ya van dos días que volví al gym Desde que se levantó el paro Turururu Un enemigo ha asesinado A la burbuca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Igual ya tenemos una Layla. Quizá sin Ley podemos ganar. A ver. Ahora tú te vas. Las cartas de Martana son las mejores promotas que hacen. El único que mantuvo su línea fue el Terisla. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo destruyó una torre. Si no ganan, me retiró de la carrera. Bueno, nuestra Layla nos va a sorprender. Confíen, confíen en el Ley. Hay Ley, hay Ley. Tenemos Ley. Yo sé que mi equipo no ayuda y se pasa por los huevos, las CFs. Y que no tenemos tanque. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué le pasa a este muchacho? La, 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 la. Luke baja Su olor de la vexana Dios mío Alguien dijo Carrero que era el que te invité Agárralo, agárralo Pasa, a ver, les voy a pasar Contexto, pasa de que La Laila quería ir a DC Ahí el Trisla le subió al Mosco Entonces así Y por eso la Laila decidió Sacar Laila ¿Entienden? La Laila humillando a Laila Y ahora la Laila va a 0-1-0 Y se pusieron a framerar toda la partida Solo por eso Y ahora la Laila está bajo ataque Y ahora la Laila está bajo ataque Y ahora la Laila fue destruida Y ahora la Laila fue destruida Y ahora la Laila se rompe Un enemigo ha sido asesinado Alí, ¿por qué al lado están clavando? Hacen antojar Y así los posgolosos Yo digo que en Layla podemos ganar por el Moscov y por la Layla Si es que se posicionan bien Hola, Cristian Qué rica cola Ancienas de bikini sin dentadura Qué rico Molinas por la piel Molinas por la piel Qué rico Hola, Javi, ¿cómo estás? Las flechas hoy en día, depende de cómo la usen ¿Dónde está Dunner? Hablando de Dunner Alí, por lo que va a haber partido en la pantalla Oh, es que ya no la puedo poner Está cayendo copy Mucho por eso Los Pass -"Los Esos son tan bonitos Pero los Leonis también son lindos ¡No le Voilà!" Megaasesinado Finalizado Asesinato doble Uy la Laila no duró nada Que silón había tenido que inspirar Ve, el único inteligente de mi equipo es el Mosco El Cheval es en bikini sin dentadura Buenos días, saludos para ti Cristian Gracias por esas 500 estrellas No sé cuál es la alerta de las 500 estrellas Esperen, esperen Uy no, se meó la alerta Ahí está ya solo Esperen, 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 amigo Muchas gracias Cristian, Ricardo de Fernández Sonoro y Alicome Huichas de la Buena Buenos días, saludos desde Cochacara Con sombrero de vaquero Saludos corazón Son hasta Cochabamba Laila, ¿por qué no defiendes? Derrota Aquí el Laila Sí, mamá Sí, mamá Vas a entrar Están diciendo ayuda y nadie baja Silón Pucheador No me enojo No me enojo porque tranquilamente podría ser yo No me enojo porque tranquilamente podría ser yo Calamos o perdimos Ah, la burger Sí perdimos Hola, qué bien, ¿cómo estás? Ya tengo para hacer el meme 20 derrotas Has superado tu récord Freezer Ah, no, no 20 derrotas Dos a dos, mamá Siempre es bueno parejo que disparejo No le escuché a la Laila decir Este, ¿cómo se llama? Agruparse Y ahora sí le voy a bailar Miren, mis brazos son chuecos, ven Miren Ya, listo Suficiente Mucho afecto de parte de Laila Laila, ¿qué haces? No, no, no Es que anoche Cene pesado Y sigo con la pancita llena No, reniego por lo que hizo el silón Porque tranquilamente podría haber hecho yo Un cumbión más A ver Ah, ese sí me lo sé Espérame Que suena el cumbión Ya pues, ya estoy lista Estrellas Que esperando Ya vamos, vamos Cumbión, cumbión Laila con Ali Una, dos y tres Tu, tu, tu Cuidado con la pantufla No, vean la pantufla Ah, me toca bañar Que bañeo Caja Cuidado con la pantufla Muchachos No, vean ahí abajo Pantufla en repuesto Gracias por las estrellas Cristian Muy amable A ver Creo que mi cámara está fea Es que somos un dúo astético No Está libre para mí Tengo ángela aquí Así Tengo ángela No tengo Hilda No, no tengo Hilda Su fruta madre ¿En qué cuenta tenía Hilda? No me acuerdo, eh ¿Cuánto mides? Uno de 65 Ahorita les muestro Mi estatura A ver Voy a poner la cámara Más arriba La veo fea, eh Fea, 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 fea Fea Y ahora ¿Qué hacemos, muchachos? No tengo Más que ir No quiero ir tirador Voy a perder Estoy en cona de tirador Soy, soy Mido 1,65 A ver Ahí les voy a mostrar Mira eso Quiero rascarme la espalda Pero no puedo Ay, me duelen los bracitos Uy, aunque hubiera preferido Parpadeo Este, no Mido 1,65 1,65 1,65 1,64 Pero yo lo redondeo a 65 1,65 Peso 63 O 62 Ya, creo que ya rebajé de peso Estoy yendo Estoy yendo a alguien A mejorar el cuerpazo Que me cansé de ser una chica panzona La dali panzona Toda chiquita Toda panzona Dele, dele, dele Dura hasta que huele Todo este Yo mido un 88 Hagan sus preguntas Sin tacos cuento No, no estoy usando tacos Estoy chin chinelando Cuando uso tacos uso de 10 Que midiría ya unos 70 No, ahora se salvó Amigo, vente, vente, vente Cuando uso tacos mido unos 70 Tengo unos tacos Que son super altos Creo que son de 15 Con ese mido, a ver Unos 65, 70, 80 Un 80, me dio una maldita Con eso le paso a mi pololito No Tiene muchos dese Y Tuso, ¿cuánto mide? Tuso, está chiquito Tuso, no sé cuánto pesa Tres kilos, creo que pesa O cuatro o cinco Está con sobrepeso Pero dijo la veterinaria Que le baje a las whiskas La marido La marido ¿Cómo estás? Saludos para ti Mua Mua Mi último está listo Uy, qué malo nuestro valero Manténse alegre Posiblemente perdamos Por aquí no tenemos equipo Y si se dan cuenta Nosotros iniciamos TF Y los de mi equipo ni siquiera vienen Y derrotan muy bien Y los de mi equipo todavía se quedan en su línea Si es que se dan cuenta Y ese es un punto en contra Para nosotros Hola, Víctor ¿Cómo, amigo? Amigo, aquí no hablamos de esas cosas Anda, bañate Amigo, aquí está listo Papi, papi Paco de miel ¿Por qué no bajas? Sopenco Malanga, ¿no? Ese, hola, Víctor Porque está en fría Hola, Jusui Estamos hablando en buena onda Están tranquilos Sí, señor Mi trabajo es ayudar a la gente ¡Qué Paco! Suerte en tus atletas Gracias, José Y peor que nuestro Este está FK ¿Qué se llama? Nuestro Valir Pipi, paca Pipi, paca Tu Valir y Mosco Remontarán el A Puede ser que sí Como puede ser que no Hulti lista en 13 segundos En 9 Pero, Víctor Qué suculento Se saca la ropa Bienvenido a la familia de colaboradores Es, Víctor Rar Pero, Kras, sí conozco No, Roger ¿Dónde metiste? Full lag Dice el poquito Qué raro ¿Por qué? A ver, ¿de dónde son ustedes? ¿Son de Bolivia? Está cortado la música, ¿no? Voy a ponerlo ahorita Deben un minuto La cámara la puse muy alta Ya Te parece Que me amarga Sí, por allá Por el 2016 16 Te quiero morir Qué bacana Puro troll Nos tocó Full lag Dice Lo odio Aunque él te haga feliz What's your name, boy? What's your name, boy? Lo hablamos en inglés Estoy en inglés What's your name, boy? A ver Cubro un volcán Muy deprisa Ya puedes valer Tendrías que estar Controlando las masas Y no haces nada Lo hot Nuestra torre Ha sido destruida Nuestra torre Está bajo ataque itoria Bajo Obviamente Las masas La torre ¡Suscríbete al canal! Yo me consideraría espantaviejos Me espantarán a mí Hablamos en inglés ¡En inglés, por favor! A ver si se dicen las profesoras para ir al baño ¡Pero Valir! ¡A la burger! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Excuse me! O hablemos en quechua Quechua no, o sea, hay maras Manacancho creo que es Lo que hace el Valir es Manacanchu, o sea, nada Algo así creo que es, no hay Algo así, no hay, no existe Yo te hablo en ruso A ver a Freddy Yo te digo Priviet Priviet Puxi Priviet Mamá Mamá A mi libia de blanquechua Hacía blanquechua Pero no sé yo No sé Mi papá sabe quechua A mi mamá sabe mara Así que nunca me enseñaron A la vez todo Priviet Puxi Priviet Puxi La montaña mueve fe Y la fe mueve montañosa Uy, me reventaron Que Valir más Con lo que nos tocó No sé quién será, eh Del cantante L tiếngote Por Bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yunga es como el valle, como la selva de Perú. Yo conocí a un chico que era de por ahí, a un chico peruano. Son bien graciosos los peruanos, me gusta eso, me hacía reír. Yunga, yunga, yunga. Yunga, 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 yunga. Estaban hackeados seguro. La anécdota con ese chico de Perú no me voy a olvidar. Porque esa vez le dije, ¿fumos o no al cine? Y le dije que si no tenía un peso porque quería comprarme un chicle, ¿no? Hay esas cositas que te dispensan dulces por un peso que le pones y lo haces girar, ¿no? Y él por buscar una moneda en su bolsillo se le cayeron los chicles, o sea los chicles de globo, ¿no? La protección, los chulitos, la prevención, el momento. Y yo me reí fuerte y él no supo ni meter su cara. Fue como de que hay mi lente de contacto. Fue como de que hay mi lente de contacto. El enemigo ha sido asesinado a la policía. El enemigo ha sido asesinado. Ni modo. Se cayó las paredes blonjas. no estoy peleando tengo la última un enemigo ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado nuestro mago ¿dónde está? a Lila, dándselo a la lluvia al terminar los sosteniendo así, ciego nuestra torre ha sido asesinada hola Luis, hola Tadeo el enemigo ha asesinado a la conducta por lo menos afiliado DB es laira adulu el mok atrás d este part ии un p con Hicimos Brasil-Argentino Argentino Ay, sí, ¿vieron? Los que bailan en marullo, bien ricos Digo, si estás viendo esto, mi amorcito No pienses mal, me hackearon, ¿eh? Hola, Watson Pachamancas ¿Qué? ¿Le nerfaron a Gatot? No me digan que le nerfaron a Gatot Y yo sacando Gatot No me digan que le nerfaron a Gatot No me digan que le nerfaron a Gatot No me digan que le nerfaron a Gatot No, Alexander El enemigo ha sido asesinado Es un vaso como toda una princesa Toma el vaso como toda una princesa Salud, chicos Pachamama, aquí le dicen Miam, 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 miam Miam, miam, miam Oh, my God El enemigo ha asesinado a la tortura Retirada ¿Ale conoces fuente al villano? No, no lo conozco. Puta, mi duito se ha tilteado. Es a Lele que nos tocan. Hola, noobies. ¿Qué tal? Noobies. 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 Aaaaaahhhh!!! Aaaaaah! Se cayó el juego ¿Por qué yo estoy jugando normal? Tenerita, ¿dónde estás? Sí, la Pachamama es como que la ofrenda que hay que darle a la tierra Salgan, salgan Ven, y Abraham, ¿cómo estás? ¿Puedo pelear en tus partidas? No, pucha, mucho troll, te cuento Claro, nos trolean, hermano Hace rato algo, es como la sacaron A ver Me dio rabia, Pachamama, tierra, madre Es la tierra, madre Aquí igual le hacen ofrendas a la Pachamama, a la madre, tierra Exacto Es que se bien deshizo por acá Es que de repente se me paró ¿Qué? ¿Se te paró qué cosa, amigo? Culo, un culito Siguen clavando Ah, sí, entiendo, entiendo Lo que yo no traté de explicar Ese rato No fue que yo, o sea El plan mío no fue hacer eso, entienden O sea, no fui a cachar Yo nomás fui a ver la película Y yo no me lo hago ¿Para qué o qué, amigo? O sea, no fui a cachar Uy, es que se murió nuestro mago Guillermo, no, no me lo hago Solo es para ti, Luis Fuiste a ver pelis Alguna vez estuviste en un ritual ali De la Pachamama Una vez Estuve en un este Que era de Que van bendiciendo Martes de Chaya, le dicen Ven, esta es la que te persigue Como una guaype María Yermo Pero necesito defensa, Rey Una hiena Sobre París Ya se murió la chamba El hombre lobo está en París Necesito refuerzos Enemigo invencible Necesito refuerzos No, 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 no No, 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 no No, 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 no gangguen Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Uy, uy, uy. Hilda está rota, ¿verdad? Sí, eso vi y la probé en Clásica y está bien bonita. Necesito un refuerzo. Retirada, retirada. Vamos. Al ángel, ni una kill, pero con 24 asistencias. Tú podrás jamás. Uy, me vas a dar todo el cochino este. El yao que me revienta, ¿eh? Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. No, 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 no. La maya se lo mata Salgan, salgan, salgan Hola John Hola Saul Me he matado No, pues ya perdimos ¿Por qué nos tocan a veces tan horribles? Jesús, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Jugaste con tierra? No ¿Por qué, Buntún? ¿Por qué? Lelys de mierda Que nos tocan Lo peor es que se pueden afarmear la jungla ¿Por qué se pueden afarmear la jungla? Cabeza de conos Luis, gracias por estas cien estrellitas Esperen que encuentren esta cuchilla Gracias por las cien estrellitas Gracias por las cien estrellitas Uh, la changa había sido leyenda Con razón Ya volvemos Volvemos Que huevada Oigan Luis A decir que nos tocan Bueno Que me tocan Ya, pues nada más Yo iré a decir Soy gozo Ay, no puedo rascarme la espalda Me escucho Aquí estoy Ya, ahora sí No hay tiempo para charlas Por favor, selecciona un héroe Bueno O sea, Benedetta Oigan, Benedetta Alucar, ese que está bueno, eh Subele el volumen a tu micrófono Digo, subele el volumen a tu teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos persigue la desgracia? La magia es mi vida El amigo está seleccionando ¿Por qué nos trollean? ¿En serio, chicos? ¿Qué hicimos? Joy, pero la están baneando mucho a Joy Y Benedetta es una buena asesina Pero la cuestión es que tienes que aprender a moverte bien Porque la pasiva es lo importante en Benedetta, ¿no? Y Joy la están baneando mucho Porque si está fuerte Si le agarras el ritmo Tiene 2k de partidas con combatiente Y saca a Harith ¡Ay, Dios! ¿Qué hicimos, man? ¿Cuál te gustó más? Aunque el uno no banea en Joy, ¿eh? La gravitación universal determina la interacción salenaria Franco más sonso Ah, sí lo jaló Sí lo jaló Alguien puede poner en mi foto Es que me siento tímido No sé, ambas me gustaron Las dos tienen mucha movilidad Igual daño Yo creo que Joy sería una buena idea Pero en clasificatoria No te la van a dejar usar mucho Por el tema de que la banean, ¿no? Tal vez Benedetta podría ser una buena opción Pero igual tienes que tener cuidado Que te saquen Mincitaro O Pobeus Que son sus counter a morir Alina vineña con relleno incluido Mmm, qué rico ¿Cómo va el mundial? Avisen, avisen Que no, no lo estoy viendo, ¿eh? Mandamos al medio de la milla Se muere La mandamos arriba Se muere Jesús Señor, ten piedad de la milla ¿Qué otra vez? Se muere Se muere la milla Jesús Hola Jefferson A ver, ese otro parece Mi milla Uy, se puso puré Saludos para ti, corazón ¿Dónde está bien? Manali Croacia C-Vexica 0-0 Canadá 1 Marruecos 2 La burger A ver Los movimientos planetarios A ver, yo creo que se han fijado El mapa de que viene el Uber Kimi ya Si ahorita la apago Es que es la de la ventana La luz de la ventana Mira, lo voy a apagar y ya no se nota Tanto así Es que de este lado entra luz Y por eso me noto muy blanca La idea soy color cartón Pero qué manera de acabarse El manado de Cyclops Quien no sepa Aquí va un mago Cuando ya hay mago Enemigo imparable Ha sido destruido Ha asesinado a un enemigo No, mira esa ulti Alguien limpió el server Yo voy normal, oye O les están hackeando masivamente Y están diciendo que es el server No, no bajé la carne Para cocinar F ¿Qué hago ahora? Voy a tomar agua, no Ya esto sufríe De mi mi titán está rosadino Mentira Puro color carretera Por aquí Puro moneda de 10 centavos Hola pro Hola Leo ¿Cómo estamos? Hoy toca Hoy toca limpieza En mi casa Hoy toca Hoy toca Hoy toca Finalizado Finalizado Asesinato Pauble Mira asquerosa Deja de morirte El domingo a la playa A las playas de Bolivia Quiero ser El quinto teletubre Y andar calato por el campo La entrepierna ¿Quién es esa desconocida? Kareli Ruiz Mi novia Pise Cyclops cuando ya había Harry No, no, no Fue al contrario Rey Yo primero piqué a Cyclops Y luego piquearon Harry La razón No la sé Está trolleando Efectivamente Va 2-6-3 Tenía 2K de partidas Con combatientes Y decidió sacar a Harry Así que no lo sé yo ¿Dudas? No lo sé Hotel Tribado Un aliado ha sido asesinado. Necesito estar en el lugar de enemigas. Tu equipo decidió un acorde. ... A Lee se le están metiendo alguien en el piso de arriba de tu casa. No sé que yo primero Cyclops retrocedan el stream Mamá huevos ¿Qué me están tratando de decir? ¡Venga, asesina a tu enemigo! Sí, sí, a ellos, a ellos, les digo Ya nadie tiene corta cura, ¿verdad? Voy a tener que hacerme corta cura ¿Por qué no los trolearán? 0808 va la... La milla 0808 El franco a 06 Errán, sí, señor El colchón yo bajaba para que no haga ruido Chucha, ¿qué vamos a hacer? No tenemos esperanza, chicos Tendría que llorar por ti Me río Como loco Bienvenida, Cassandra Alí tienes un lío Para cuando sale Todavía Mi mamá me mimaba Mi mamá me mimaba 2-9 baila Jaret El enemigo es casi un dios El Jaret se compró a ver ser que Por eso, por esto ¿Qué hacemos mal? ¿Por qué nos trabaja tan feo? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Mi mamá me mimaba Tu emparejamiento Gente, mira que nos toca Mira pues, 0-9-0 Ha quedado la milla Y tríos son la cochinada Esta, mira Eso, dios mío 2-9 Quedó el Jaret 2-9 Dios mío Ay, 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 ay Vamos a ir a una clásica Porque no se deben tocar estos cochinos Trío de la caca Toda leyenda y un místico Y peor, el místico había sido el que sacó Jaret Mira, tiene hartas partidas con combatientes Batientes y saca Jaret Y saca Jaret la basura esa Mira, a ver cuántas partidas tiene con Jaret Ah, este es Jaret A ver, ¿dónde está? Va, va, va Mira, 13 partidas con Jaret Y lo saca en RAN Qué asco ¿Qué dicen? Es que también para que saca Si había sacado a Jaret Yo piqué primero Cyclops Yo piqué primero Cyclops Y después ellos piquearon Jaret Cuídate Alexander ¡Suscríbete al canal! Ya, voy a sacar a Leslie Hola Marcy, ¿qué tal? A este amigo de ese de Roger Pero ese de Roger es al que yo invité Guacua Roger A mi enemigo Roger Si tan solo respetaran los roles Sería bonito Pero no Voy a traer De ida para las malcriadas Cuídate Freddy ¿Ahí se escucha la música? Ahí se escucha la música O no se escucha Creo que sí se escucha Hay tiempo para RAN No, muchachos Cinco segundos Hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Cuántas leyendas No se pareja Montún se pasa Uy, ahí nacele nena Enemigo cerca ¡No! ¡Nadate! Felina, no podemos jugar, entonces aposté 50 dólares o la gané. ¿A quién le apostaste? Ayuda, por favor, me comí al bicho. Pensé que la Selena le iba a estunear al grog pero me estuneó a mí, desgraciadamente. Tiré mi parpadeo pero no fue suficiente. Esta es mi venganza, señora. Corre, Forrest, corre. Atención a mi ¿Túra tú 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 tú? ¿Por qué le metieron aquí su coliseo? ¿Qué hicimos nosotros saber? ¿Por qué le metieron aquí su coliseo? ¿Cuándo? Cuando me dormí aquí sentada y me duele el cuello. Y ahí me desperté a las 4 de la mañana y me fui a echar a mi camita, me hizo frío. Uy, arriba le hicieron su coliseo a los amigos. No, 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 ¿no? ¿Por qué se me duele el cuello? No, 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 no. Huelve a derrota Ya miente ¿Por qué miento, Daniel? Alile Saca críticos por golpe No El siguiente ataque básico Inflige daño verdadero Y tiene una probabilidad De golpe crítico adicional De 50% Saca crítico Pero también Saca daño verdadero Pero tengo que pedearme No, no le hundí a alguien Ay Ay Ayuda La Selena me tiene de hija Si saca crítico entonces A ver Pero lo importante Es el daño verdadero Si no me equivoco Estaban llevando Leslie con doble filo Ayuda por favor Entonces Lele o Milla Milla Si le ponen con Inspirar Así revienta Pero igual En ley Yo creo que Leslie Sería mejor Aunque Milla Pushe Igual Súper rápido Gracias Gracias Sálganse, sálganse Mia se come viva a Leslie Leslie es de pegar y correr Sí, yo creo que Mia mejor Mia si se pone en inspirar Como les digo, se avienta buenas Tf si se posiciona bien No, Vexana No, Vexana No, 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 no Sacaría a Leslie en real Pero no tengo Leslie Tengo Clean No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Al fin! Hola, Galaxi ¡Victoria! ¡Victoria! Eh... Jajajajaj Para Gali, está abogando México ¿Qué nos votaron? ¿Qué México? ¿Ya no está en el mundial? ¿Sigue en el mundial? ¡Ahhh! Ya, el ultimito, el ultimito, el ultimito. Oye, pero que Selena, Dios mío. Bueno. Bueno, happy to you. Estás jugando México, ¿verdad? Ah, entonces viento de la naturaleza es bueno para Milla. Salvatore. Si te aparece en la Milla o cualquiera de ese, te puedes poner viento y no te hace nada. Excepto con Natan, creo que con Natan nos sirve el viento. Salvatore. Chicos, ¿ahora qué vamos a ir, muchachos? A ver, iremos Milla. Milla, porque somos bien gozos, ¿saben? Gozos, gozos, gozos de los gozos. Milla con Inspirar porque somos los papos y los papos. Ni con Carry. Ah, con Carry tampoco creo que sirve. Pero era clásica, le que reniegas. Pero reniego nomás, pues déjame renegar. Yo le saco viento a Saber, ¿le sirve? Sí, si es que tienes en contra a un Roger, igual le sirve a un tirador. Te pones viento y repele el ataque físico, el daño físico. Sirve, sirve. Sí te ayuda mucho el viento. Por ejemplo, si vamos, que viene el silón detrás de vos y te quiere tirar todo el combo, te pones viento, lo haces para un lado y corres o lo matas. Una de dos. Me tocó contra una Milla, ¿eh? Digo, contra una arena. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido. Oigan, me ven los sombritos. ¿Dónde se habrá ido mi gato? Y ya tal vez quiere tener muy reciente, ¿no? Como tú de 46. ¿Quién yo? Porque yo... Me fui a Clásicas porque hay muchos troles en rank, chicos. Y entonces por allá corre viento. Acá está haciendo un viento fuerte. El camino de la flecha. ¿Eres la chica del baile? ¿Eres la chica del baile? Claro. Se fue a los jueves de gatas cariñosas. Me gustan las cariñosas. Vamos por las cariñosas, Mayimbo. Ay, Lesslie, me quitaste mi cariñosa lechuguita, ¿eh? Oye, es jueves de cariñosas. Yo y los viernes. Como chucha se me acabó el maná. A ver... Como chucha se me acabó el maná. Cariñosas son unas señoras que les das dinero y te dan cariñitos por todo el cuerpecito. Y te hacen estremecer. Pero no te enamores de una cariñosa. Las cariñosas solo dan cariño, pero no amor. Espero que algún día me vengan a gankear. Gracias por las 99 estrellotas. ¿No era el miércoles? No, yo voy los viernes. A ver, mi alerta. Ese pro no tiene... Apto... Apto... Sensualunes. Pero no tienes que saber eso tú, Jefferson. Viva Cristo, rey manganqueado. ¿Cuál es la diferencia? Todavía mienten. La diferencia es que... Estas cariñosas... ¡Jesús! Nos cayeron entre cuatro. Mentira. Aprende nomás. Uy, una mosca entró. No se va, Ale. Una vez nomás le dimos a la... A la Lesslie ya vinieron toda la tropa. ¡Ay! ¡Ola el lax está potente! Miren. Conexión inestable. Conexión inestable. Conexión inestable. Conexión inestable. Conexión inestable. Uy, qué onda con el servidor. Flesh este, amiga. Me retiro porque ya puxé mi torre. Llegaré el día en que tenga novia y pueda enamorarme de verdad. Sí, yo creo. Yo pensé que México ya estaba fuera del mundial. Pi, 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 pi. No, 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 no. Ay, no sé por qué me curé. ¿A dónde crees que vas? Con la conexión está destruida. Como para de ultiar a Lesslie con mi llama, acercarte. Segunda para que no escape y con primera inspirar. Sí, sí, sí. Justo la pillé ultiando, así que fue más fácil. ¿Qué pasó con el servidor? Ajgie. Sí. Allí. Sí. Sí. isfí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡La sucia! ¡Quiero hacer eso! ¡Mbappé! Es que quiero hacerla sucia ¡Mbappé! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Mbappé, Mbappé! ¡Tú, tú! ¡Mbappé! Esa nana sabe lo que hace Si se dan cuenta que tardo mucho en tirar mis habilidades Esa nana sabe lo que hace Si se dan cuenta, toma de pie ¿Cómo defiende la sucia de la anana? Corta la boca, sirve bien. Si tengo la red. Hola, guapo. No entendí tu comentario, Jefferson. ¿Qué? Pero ya me morí. Ya, desde la sucia ya me duele la cabeza. Partida toda fea. Uy, se chocó a Isitos el Uber. La perdimos. Ah. Derrota. Bueno chicos, ya me voy. Y pues nada, bienvenidos a los nuevos. Gracias por las estrellas a Cristian. Gracias a John. Gracias a Luis. Muchas gracias por todo su apoyo chicos. Los quiero mucho, 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 mucho. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Y pues feliz inicio de mes. Y que todo este mes de navidad que se acerca. Cuídense mucho. Y pues nada. Adiós chicos. Adiós. I love you. Es que saben que nos faltó. Creo que nos faltó daño mágico. Bueno. Había el jim. El jim. Digo que se llama este. Nadamon. Pero no fue suficiente. Desgraciadamente igual. Yo no podía hacer mucho. Hi everyone. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. La noche. Pero ya. El jim. El jim. Nos vemos en la noche. El jim. La noche. Me. рать. El jim. No. Pues ella. Gracias. Gracias.